¿Qué es lo que se puede hacer con China? Entonces, más allá de tu profesión, digamos, tuviste la experiencia viviendo en China. Así es. ¿Cuántos años viviste en China? Estuve viviendo cuatro años, fue una recorrida prácticamente el 50% del país. No te voy a hablar del 100% porque es gigante. Pero llegué a conocer los puntos centrales del comercio internacional, que es a lo que me dedico, y conocer todo lo que es el funcionamiento de las fábricas y la cultura china que se dedica a este tipo de cosas. Y bueno, ¿cómo fue tu experiencia allá? ¿Cómo es trabajar allá? Y al principio, bueno, yo conocía bastante porque ya al haber trabajado en comercio internacional con un tráfico marítimo intenso con China, conocía bastante a los proveedores. Entonces, ya con varios de ellos ya tenía varios tratos fluidos. Y una vez que llegué a China y comencé a conocer cada una de las fábricas y los procesos, me fui adentrando un poco más y a conocer las distintas industrias también. Eso también fue que despertó mi interés en conocer no solamente un tipo de industria, sino abrir el panorama y también ofrecer esas cosas también a los clientes con los que trabajo. Y en estos años que estuviste allá, ¿qué notaste? ¿Cuál es la, por ahí, si se puede determinar una particularidad que tienen los chinos para hacer negocio? Que son unos capos a nivel mundial, digamos. Pero, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen? Es que satisfacen tu necesidad. Lo que quieras. Es decir, al ser ellos la fábrica del mundo, pueden crear lo que quieran. Y siempre están a disposición del cliente. Por eso, la prioridad para los chinos siempre fueron los clientes. No son ellos. Ellos están dispuestos totalmente a abrirse los negocios con el cliente. Entonces, la particularidad para mí es justamente eso. Saber que puedo contar con un aliado en China que hace lo que yo necesito para que mi negocio sea exitoso. Lo que yo necesito. Sea lo que sea. O sea, una taza, una caja, un repuesto, un letrero, una iluminación, tal cual como yo quiero y considero que sea exitoso para mi negocio. ¿Y la forma de trabajar? ¿Notaste diferencias, digamos, con Argentina particularmente, que es lo que nos interesa, o el misionero? Dijiste, ah, acá está la clave. ¿No estamos como ellos por tal cosa o estamos encaminados? Y mirá, bueno, justamente el año pasado estuve en China hablando con, estuve visitando la tercera empresa más grande de aluminio de Asia y está dentro de las cinco a nivel mundial. Y el dueño, me había comentado, él era carnicero. Se dedicaba a cortar carne directamente y su hermano a vender, a comercializar. Se dedicaron después al aluminio. Ellos me contaban que en realidad la política fue destinada al desarrollo durante mucho tiempo, primero al desarrollo de la industria local, la protección local, al desarrollo, a dar incentivos para que las industrias puedan crecer. Una vez que el área industrial creció, se volcaron a la apertura al comercio exterior. Y ahí se volcaron directamente a producir para el mundo. O sea, la base primero fue local. La generación de las industrias. Y darle todas las facilidades, pero absolutamente todo tipo de créditos, capacitaciones en el exterior, sabiendo que son muy cerrados ellos, capacitaciones, todo lo que necesitan para que la industria china pueda crecer. ¿Y el tema de impuestos? Y bueno, obviamente los impuestos para las empresas que recién comienzan son sumamente bajos o algunas veces son nulos. Entonces hay incentivos. No solamente es eso, sino que en su momento, al ellos recibir a fábricas de afuera, para que puedan realizar sus productos en China, en su momento, hay dos etapas, digamos, en su momento es el copiar el modelo del producto del exterior, que es exitoso, por ejemplo un Apple, copiar y hacer lo mismo, versión china. Y después ahora la política actual es mejorar y crear nuevas cosas. Pero todo eso en un plazo de 50 años. Cada uno de los proyectos son largos. Eso es lo que tienen ellos, saben proyectar a largo plazo. Y los ejecutan, no los dejan. Claro, pero hubo un proyecto, en definitiva, se puede decir, hubo un proyecto bien armado y los fueron ejecutando. Y se fue perdurando a través de los distintos presidentes que hubieron. O sea, no es que cambió, más allá de que tengan un partido único elegido por una cúpula del Partido Comunista Chino. Ah, siguieron con la misma política por más que cambió. Sí, se continuó porque son un plan de 15 años, 20 años, 50 años y evidentemente funciona. Bueno, viniendo un poco acá, ¿cómo ves que estamos nosotros en relación a todo esto que describís de allá? Mi opinión es como una especie de adolescente. Somos como todavía que no sabemos lo que queremos. Pubertad. Sí, entonces no sabemos lo que queremos, no sabemos qué hacer con tantas cosas también. Porque al tener tantos recursos y no saber cómo trabajarlos, es como, estamos muy atrás. Más allá de las políticas que el Estado pueda o no aplicar, ¿tiene mucho que ver también lo que cada uno, cada empresario pueda aplicar o pretende llevar adelante, digamos, y de cómo lo lleva adelante? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Siempre teniendo en cuenta una planificación. Creo que donde hay orden en una planificación, y obviamente la perseverancia, y también una característica que es clave en un empresario exitoso es saber adaptarse a los cambios. Creo que con eso es posible, no es imposible. Pero hay que saber planearlo, llevarlo a cabo y saber adaptarse a las vicisitudes con las que uno lidia. Es inevitable. Claro. Bueno, yendo a esto de las posibilidades que tenemos de negocios con China, ¿cuáles son? De negocios directos, digamos. De negocios directos, bueno, lo que, primero que nada es abastecerse de todo lo que ellos nos pueden dar en líneas de producción, maquinarias, trabajar nuestra materia prima con maquinarias hechas de allá, generar nuevos productos, hacer ensambles y exportar, incorporar unidades de negocio, incorporar nuevas cosas, que no dependamos de lo que elige un importador que está en Buenos Aires. ¿Qué pasa? En el proceso, lo que nosotros tenemos acá en Misiones, supongamos, generalmente es una empresa que le compra a un distribuidor, que ese distribuidor le está comprando a un importador. Probablemente hay como tres o cuatro intermediarios en el camino. Acá tenemos un precio más alto. ¿Cuáles son en general esos tipos de empresas que hacen ese tipo de negocios con China acá? Y la mayoría están en Buenos Aires. Sí, son los grandes importadores. ¿Y de qué rubros? Tenés iluminación, tenés mobiliario, decoración, bazar, te digo lo que yo trabajo, industrias plásticas, automóviles, de todo lo que son los insumos de automóviles, aluminio, la industria de la construcción, materiales de construcción, herraje, ferretería, librería, textiles, indumentaria, calzado, marroquillero. Bueno, con esta capacitación lo que van a hacer es ahorrarse un paso y también en materia económica se van a ahorrar. En realidad, sí, la idea con esta capacitación es mostrarles, primero empoderar a nosotros, darle la posibilidad y que puedan entender que acá lo podés hacer de manera directa. ¿Qué te evitas? Los costos que hay en el camino, los extras costos, que vos elijas tu producto, es decir, que no dependas de lo que un importador trajo y que te esté dando su remanente, su stock y que encima dependa, te diga, bueno, te lo envío dentro de dos semanas o tres semanas, si tienes suerte, si es que no hay un paro o algo por el estilo. Entonces, son costos, stock, producción y calidad que vas a evitarlo porque lo vas a hacer vos de manera directa. Y no tiene que ver con la cantidad tampoco, porque muchos se asustan con China y dicen, no, pero me voy a comprar un contenedor de una silla, ¿a quién le vendo? No. Saber que existen posibilidades de hacer clúster, de unirse con otros compradores, otros interesados, sabiendo que el contenedor va a venir acá a Misiones. Compramos dos palets de esto que a vos te sirven, dos cosas de acá. Entonces, nos unimos entre nosotros y generamos nuevas cosas también. Más que nada es incorporar novedades, nuevas unidades que te puedan facilitar, que puedan generarle al emprendedor, al empresario, opciones, digamos. Y también a los consumidores, que somos los que terminamos comprando lo que ellos deciden. ¿Esto va a repercutir después a la hora del consumidor, digamos, de que sea más barato también? Sí, exactamente. Es mucho la diferencia. Es mucho la diferencia. La idea justamente es eso. También se entiende la participación de cada uno de los intermediarios en el camino y cada uno, obviamente, necesita una ganancia. Pero eso repercute en nosotros, que somos los consumidores finales, que al final terminamos pagando costos que no tienen nada que ver con los de Buenos Aires y repercuten también acá al comercio. Sin duda, sin duda. Y bueno, para Misiones es una oportunidad bastante interesante, digamos, en materia económica y demás, porque puede generar un montón de cosas. Digo, que crezca más esa empresa, más consumo, más... Exactamente. Esa es la opción. Esa es la intención, en realidad. Por eso digo empoderar. Porque tener la posibilidad de que uno decida, atendiendo la demanda nuestra, la demanda de nosotros, los de la región, de Misiones, de Corrientes, de Entre Ríos, de Chaco, por lo menos cubrirnos entre nosotros y satisfacer nuestras demandas y que sepan cómo hacerlo. La capacitación, más o menos te voy a explicar. Sí, como yo lo voy a... son tres horas, voy a resumirla, porque realmente lleva mucho. Resumirla en una hora y media, sí, hora y media aproximadamente, un break, una hora y media, de cómo elegir un proveedor, cómo distinguirlos, cómo son falsos, y si son falsos, cómo evitar fraudes, qué tenemos que tener en cuenta, dependiendo de las calidades, voy a mostrar cómo son las fábricas por dentro, qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un proveedor por Internet, en el caso de que si quieren ir a China, cómo elegirlos, qué hay que tener en cuenta para ir a una feria. Y en la feria mismo también te podés topar con empresas que no son reales y que montan un escenario. Entonces, dar esos datos que llevan mucho dinero también, realizarlos uno afuera. Hacer un viaje a China te sale 5.000 dólares más. Igualmente vos tenés, digamos, proveedores que sabés que trabajan y que son reales. O sea, podés asesorar en eso también. Trabajo. Si hago asesoría en ese tipo de cosas, cuando los clientes me piden asesoramiento... Que les sale más barato, en definitiva, saber a dónde ir y demás que tener intermediario, por ejemplo, en Buenos Aires. Claro, sí. De todas maneras, yo siempre soy muy transparente, muestro quién es el proveedor, quién es el comprador, porque para mí, obviamente me pueden saltear, pero no lo hacen porque mi idea siempre es facilitar la herramienta, en donde es que puedas brindar una solución al empresario local. ¿Esta capacitación es gratuita? Es gratuita. Vamos a hacerlo mañana, viernes 2 de agosto, de 17 a 20 horas. La capacidad es pequeña, pero son todos bienvenidos. Todos los que tengan negocios del interior también. Todos, todos. Quienes están interesados en hacer negocios con China son bienvenidos. En cualquier pregunta también vamos a dejar un espacio para preguntas, porque son muchos rubros que están interesados, ya me están contactando de diferentes áreas, así que vamos a dar esa información para poder animarlos.